¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por su asistencia. Como ustedes saben, vengo de reunirme con su majestad el Rey en el marco de la segunda ronda de consultas al objeto de proponer candidato a la investidura como presidente del Gobierno. Letras ha dado básicamente dos reflexiones. La primera, una valoración positiva del encargo que me hizo para intentar la investidura como presidente del Gobierno. Y la segunda, es el absoluto respeto a la decisión que adopte el jefe del Estado en relación con posibles segundas o sucesivas candidaturas a la investidura de la presidencia del Gobierno. Como saben, y así le informé a su majestad el Rey, mi candidatura se quedó a tres síes de obtener la confianza en la Cámara. Y, en consecuencia, he mantenido los principios, el programa electoral y, en mi opinión, la dignidad de la nación. Y a tres síes no he obtenido la mayoría de la Cámara. Lo cual quiere decirse que he mantenido mi compromiso de no ser presidente a cualquier precio y, en consecuencia, toca seguir manteniendo la postura que mantuve durante la investidura. La segunda reflexión es trasladarle al jefe del Estado nuestro absoluto respeto a su decisión, sea la que fuere, que entiendo yo que anunciará en breve. Por tanto, el jefe del Estado cuenta con el apoyo inequívoco e incondicional del principal partido de España y así se lo he trasladado durante la sesión. No vamos a ser ni seremos nunca como quienes ofrecieron a ser candidatos por primera vez, después de haber sido derrotados. Y tampoco vamos, en ningún caso, a despreciar la legitimidad de la Jefatura del Estado, no acudiendo a las consultas a las que hemos sido convocados, como ha ocurrido otra vez, lamentablemente, con varios grupos políticos con representación parlamentaria. Insisto, respetaremos la propuesta del jefe del Estado, pese a todos los que no respetaron la propuesta que hizo el jefe del Estado cuando me designó candidato a la presidencia del Gobierno. Quien se postule como candidato, eso sí, debe de explicitar claramente cuántos apoyos cuenta a día de hoy. Y por la información que tengo y por la información que ustedes han facilitado, el señor Sánchez hoy cuenta con menos apoyos de los que contaba hace un mes, lo cual acredita que el señor Sánchez tiene menos apoyos que hace cuatro semanas y, en consecuencia, su candidatura, en su caso, tiene de inicio menos respaldo parlamentario de la que tenía hace un mes. Y, como ustedes saben, creo que esto es un hecho relevante y que me lleva a trasladarle al menos tres incoherencias. La primera incoherencia es que el señor Sánchez y sus socios criticaron mi candidatura, que contaba con 172 apoyos, 172 diputados y diputadas a favor. Por hoy, todo parece indicar que no llegan a 130. En consecuencia, parece que esta incoherencia es una incoherencia numérica incontestable. La segunda incoherencia es que, otra vez, los que, presuntamente, a lo largo de las próximas semanas, en su caso, puedan prestar apoyo de ser designado candidato, no aceptan la legitimidad de la monarquía constitucional en España. En consecuencia, los posibles socios del candidato Sánchez no aceptan la Constitución y no aceptan las reglas de juego. Y la segunda es, perdón, la tercera incoherencia es que también Sánchez y sus socios criticaron nuestros acuerdos de investidura cuando habían sido, en primer lugar, el primer acuerdo con los electores. Habíamos ganado las elecciones, hemos ganado las elecciones. Y los segundos acuerdos es un acuerdo con Vox, para que no entre en el Gobierno, un acuerdo con Coalición Canaria, suscrito en un documento, la Agenda Canaria, y un acuerdo con la Unión del Pueblo Navarro, que es consecuencia de sus propias manifestaciones de apoyo al candidato al PP durante la campaña electoral. Pues bien, lamentablemente vemos como la eventual candidatura del señor Sánchez se fundamenta, cuando menos en principios contrarios. El primero parte de una derrota electoral clara. Es la primera vez que un presidente del Gobierno pierde las elecciones con un candidato y es la primera vez que intenta una investidura después de perder. Segundo, hay una serie de negociaciones opacas que los españoles no conocemos. Tercero, no solo se exige la incorporación de una amalgama de partidos populistas de izquierda o de extrema izquierda, llamado SUMAR, sino que también se exige la amalgama de una serie de partidos independentistas cuyo objetivo es la liquidación del régimen constitucional y, por tanto, la liquidación de la igualdad de los españoles, de la separación de poderes y de los principios más elementales de un Estado de Derecho Occidental. Pues bien, creo, o al menos esa es nuestra opinión, que el debate de investidura la semana pasada acreditó, primero, que tenemos un proyecto de gobierno y, segundo, que tenemos un proyecto de país. Es decir, que en España hay una mayoría, hasta la fecha, que ha presentado a la Cámara un proyecto de gobierno y un proyecto de país. ¿Y cuál es el objetivo? Los españoles, los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Es decir, mejorar la vida de los ciudadanos, con independencia de donde viven, reforzar los servicios públicos, incrementar la competitividad de una economía estancada y subsidiada y basada a través de una enorme deuda pública, gestionar, por tanto, con rigor, las cuentas públicas y respetar las instituciones. Este es nuestro programa de gobierno, que lo va a seguir siendo, estemos donde estemos. Y hay una serie de principios aparentemente sencillos, diametralmente opuestos, a los que ha inspirado la coalición de gobierno durante todos estos años. Pero mi opinión personal es que la situación que estamos viviendo ahora es el de una presunta mayoría negativa. La mayoría negativa a la alternativa del partido que ha ganado las elecciones, una mayoría negativa a la Constitución y una mayoría negativa al Estado de Derecho en España y a los intereses generales de los españoles. El único proyecto común de todos los grupos que votaron la semana pasada es una coalición de intereses de todos los partidos que han perdido las elecciones generales. Hay una coalición de intereses que cobija partidos con proyectos no diferentes, sino diametralmente opuestos. Y hay una coalición de intereses que reúne a partidos que se han autocalificado como Le Pen de la política española, el Partido Socialista hacia Junts. Y la respuesta de Junts más reciente al Partido Socialista es que el Partido Socialista estaba detrás del golpe del 23 de febrero del 81. Entonces, hay una coalición de intereses que une sin reparos a los que hace unos meses estaban en clara divergencia y que une sin reparos a los que dentro de unos meses van a competir en unas elecciones autonómicas, especialmente en el País Vasco y a corto plazo, a medio plazo en Cataluña. En definitiva, hay una coalición de intereses o una mayoría negativa que parece ser que es la única alternativa que se puede armar. Bien, yo finalizo. ¿Cuál es nuestra opinión de lo que nos espera en las próximas semanas? Pues nos esperan oscuras negociaciones, nos espera una teatralización de la política y nos espera mentiras. Me temo que muchas, que muchas mentiras. ¿Por qué las oscuras negociaciones? Porque se va a hablar más de sillones y de cargos que de los problemas de los ciudadanos. Porque habrá muchas más cesiones a políticos que reformas que necesitan la mayoría de las familias y en las que no habrá institución gubernamental, principio democrático o recurso de todos los españoles que no sea susceptible de ser subastado. Se subastará, pues, cualquier principio, cualquier institución del Estado y cualquier compromiso electoral. Esto es lo que se refiere a oscuras negociaciones, pero también nos espera bastantes teatralizaciones. Ya sé que han comenzado, pero proseguirán con interés y con intensidad. Teatralización de exigencias, teatralizaciones de enfados, de tensiones, de falsas rupturas y de acuerdos finales. Y, por último, en nuestra opinión también, y esto lo lamento profundamente, nos esperan semanas de muchas mentiras. Mentirán los que dicen que no tienen su apoyo, que no le han dado el apoyo a Sánchez cuando ya se lo han dado hace semanas. Mentirán los que han dicho que si referéndum y amnistía no habrá investidura. Mentirán los que han dicho que el referéndum y la amnistía son líneas rojas que nunca atravesarán y también quizás mentirán todos e intentarán escenificar un acuerdo en el que todos han cedido algo para ocultar lo que probablemente ya esté cerrado o prácticamente cerrado a esta hora. Bueno, ustedes se van a divertir mucho con las mentiras y, además, no las van a contar. El problema es que me da la sensación que los ciudadanos ya estamos hartos de mentiras y, por tanto, me da la sensación que los ciudadanos no nos vamos a divertir con esas mentiras que ustedes, pues, me imagino que inevitablemente tendrán que comunicarnos. Bueno, hay un enorme deterioro de las instituciones en España. Hay un candidato que, después de descalificar de forma contundente, en mi opinión, grosera, a otro candidato, ahora acredita que tiene menos apoyos de los que tenía hace un mes. Les puedo asegurar que, si ese candidato fuese yo, le hubiese pedido al jefe del Estado más tiempo para llevarle, por lo menos, un mínimo de dignidad a su despacho. Pero me da la sensación también de que esto no ha ocurrido. En fin, veremos cómo avanza un proyecto para reeditar y agravar el peor gobierno que hemos tenido en los últimos 45 años. Y quisiera despedirme diciendo nuestro compromiso. Vamos a actuar como lo que somos, como la primera fuerza política de España. Y, por tanto, los españoles pueden tener muy claro y muy seguro que, ante la inseguridad en la que va a vivir nuestro país en las próximas semanas, va a haber una enorme defensa de las instituciones, de la Constitución española y de la igualdad de los españoles ante la ley. Y seguiremos demostrando que es posible una política distinta. Es posible una política que hable y que trabaje para las mayorías y no que simplemente se busque una constelación de minorías para sacar un par de diputados más. Es posible una política que defienda los intereses generales y no los intereses de una persona para intentar estar algún tiempo más en la presidencia del gobierno después de perder las elecciones. Y es posible una política que quiera hablar de gestión, de futuro, de servicios públicos. Porque entiendo yo que la política es esto. Es el futuro del país, es la gestión de los intereses generales y son los servicios públicos que, a través de los impuestos, financian los ciudadanos. Por tanto, vamos a poner todos nuestros recursos a disposición de la igualdad de los ciudadanos. Todos los recursos, toda nuestra fuerza institucional y toda la legitimidad democrática de haber ganado en las urnas para defender lo que hemos defendido durante la investidura. La mayoría social, la igualdad de todos los ciudadanos y los intereses generales de nuestro país. Y, por tanto, los españoles, a efectos de la primera fuerza política, les traslado un mensaje de confianza, de serenidad, de sosiego y de tranquilidad. No les vamos a fallar. Si hemos renunciado a la presidencia y al gobierno a falta de tres íes, comprenderán ustedes que el nivel de soberbia o de ambición lo hemos superado hace mucho tiempo. Y no hay más ambición que servir a los ciudadanos. Y la soberbia es incompatible con el servicio público. Vamos a seguir trabajando, insisto, a disposición de nuestros principios, que no van a cambiar por el hecho de haber tenido tres íes más o menos. Eso no vale la pena derogar los principios en los que uno cree. Muchas gracias por su interés y estoy a su disposición, como siempre. Muy buenas tardes, presidente. Veo que se acerca más a un gobierno de Pedro Sánchez que a unas nuevas elecciones. ¿Cómo se va a materializar la oposición, por tanto, al Partido Popular en términos prácticos? Es decir, más movilizaciones en la calle, más batalla, digamos, en los tribunales, digamos, usando ese poder tan potente que tienen ustedes en el Senado con esa mayoría absoluta. ¿Cómo se va a materializar esa oposición? Y una segunda pregunta. ¿Qué le parece que Pedro Sánchez comparezca en rueda de prensa después de usted, después de Armengol, yendo, por tanto, en contra un poco de la costumbre hasta ahora? Gracias. Mire, nosotros lo acabamos de referir. Si fuese el candidato Sánchez hoy, le pediría a su majestad el rey que me dejase un poco de tiempo, por un poquito de dignidad, ¿no? Porque acudir al despacho después de leer los medios de comunicación hoy y acreditar que tiene menos apoyos de los que tenía hace un mes y que parece ser que está en cuestión hasta los apoyos de su socio de gobierno, pues es una humillación que creo que no debería haber soportado ningún presidencia del gobierno de nuestro país nunca. Eso de que no te apoyen ni tus socios de gobierno o que te apoyen condicionado a no sé qué, acredita que en España no hay gobierno. Y en este momento España lleva sin gobierno varios meses y ahora ya es fragrante el hecho de que no hay nadie a los mandos de nuestro país. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mire, nosotros vamos a defender lo que creemos. Completo que esto igual en política no está de moda, pero vamos a defender lo que creemos. ¿Que puede haber nuevas elecciones? Por supuesto. ¿Quién las va a decidir? Los que deciden desde siempre. Que es el independentismo catalán y muy especialmente el señor Puigdemont. Por lo tanto, el señor Sánchez es simplemente un actor de reparto en una obra que dirige el señor Puigdemont. Veremos cuál es el nivel que le otorga al actor de reparto. Puede darle un Oscar al mejor actor o puede darle un Oscar al actor secundario o simplemente no tener ninguna nominación. Pero no sé cómo va a acabar el festival. Por tanto, sería bueno, creo yo, que para que la investidura en España no se considere un festival o un teatrillo, sería bueno, por supuesto, que los españoles volviésemos a hablar. Esa es mi tesis. Entre el gobierno de la mentira y unas elecciones, creo que es mucho más digno para esta vieja nación unas elecciones. Pero eso no va a depender de lo que yo quiera, sino de lo que decía el señor Puigdemont. ¿Cómo nos vamos a defender? Lo he dicho, con todos los recursos democráticos a nuestra disposición. Que yo sepa, en este momento está transcurriendo un pleno en el Senado, donde una de las dos cámaras de las Cortes se va a manifestar en relación con la amnistía. Si queremos en la democracia que una de las cámaras tenga que reunirse para votar si es legal o ilegal algo que a sabiendas, ya sabemos que es ilegal, sin ninguna duda, algo atípico. Veremos cuál es la respuesta final. Y ya tiene usted la primera actuación de la respuesta democrática que vamos a dar durante estos meses que quedan hasta que el contador de los 60 días finalice, bien con un nuevo gobierno o bien con una convocatoria electoral. Y la tercera cuestión, no recuerdo cuál era. ¿Que Pedro Sánchez intervenga después de usted que haya tan muerto? Bueno, no lo sé, pero hay una canción que recuerdo, tiene una estrofa que dice más o menos «La costumbre engendró el aburrimiento entre tú y yo». Pues ya no se cuida absolutamente nada. Y como comprenderá usted, cuando un señor no tiene el cuajo para contestarle al candidato a la presidencia y al gobierno en una sesión de investidura y cuando ni siquiera obtiene los votos de sus socios en el gobierno, ya todo es posible. Sí, hola, buenos días. Le quería preguntar, retomando un poco la contestación sobre las elecciones, ¿usted le ha trasladado al rey que su apuesta es más por repetir elecciones que porque se elija a un nuevo candidato? Gracias. Yo le he trasladado al rey, antes de saber cuál es la posición del jefe del Estado, dos cosas. La primera es que creo haber cumplido su designación como candidato a la presidencia y al gobierno en la sesión de investidura. Y la segunda, que decida lo que decida el grupo mayoritario en la Cámara va a respaldar la decisión del rey. Por tanto, a partir de ahí, hemos tenido una conversación franca, larga. En mi opinión, como todas las del rey, fructífera. Y yo le he dado opinión sobre las cosas que me he preguntado y opinión sobre otras que no me he preguntado y he considerado oportuno dársela. Pero comprenderá usted que las conversaciones con el jefe del Estado son privadas. Lo que yo quiero hacer público lo acabo de hacer en esta rueda de prensa en la que ustedes han tenido la paciencia de escucharme. Yo quería preguntarle, señor Feijó, suponiendo que el candidato designado por el rey es Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez le llama a una ronda de consultas, ¿usted asistiría? Y en caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿con qué planteamiento? Es decir, el Partido Popular ahora mismo lo único que plantea es apoyar a un Gobierno presidido por usted. Entiendo que de ahí no se van a salir. Pero bueno, le pregunto por si tiene alguna otra cosa en la chistera. Gracias. No, no voy a hacer ninguna magia en ninguna reunión de usted. Primero, no sé si el señor Sánchez, no le puedo confirmar que sea el candidato, pero como comprenderán ustedes, a mí no me toca confirmar ni desmentir absolutamente nada. Y sobre lo que va a hacer también lo ignoro, porque supongo que lo que me ha pedido ya me lo ha dicho en el Congreso de los Diputados por diputado interpuesto. Y no creo yo que tenga muchas novedades al respecto, ¿no? Pero, en fin, me da la sensación, le vuelvo a reiterar, que por mucho que diga el señor Sánchez, aquí lo que interesa es lo que diga el señor Pulseman. Una vez que Sánchez ha dicho no a acuerdos de Estado y a que en España mandemos los españoles y a tener 258 diputados y diputadas para la modernización de nuestro país, una vez que ha dicho no a esto, automáticamente el director de la España contemporánea, desde el punto de vista político, es el señor Pulseman. Hemos de reconocerlo y hemos de tener la humildad de aceptarlo. Por lo tanto, me interesa mucho más lo que diga el señor Pulseman que lo que diga el señor Sánchez. Última. Hola, buenas tardes. Usted ha hablado de las mentiras que vamos a escuchar en los próximos días. No sé si eso quiere decir que da por hecho que hay un pacto ya de gobierno cerrado, o por el contrario, está afirmando que Pedro Sánchez todavía tiene esos votos necesarios por cerrar. Y, en segundo lugar, me gustaría saber si dentro de la acción de gobierno de la que ha hablado, perdón, de oposición, ¿va a formar parte de esa salida de la calle, esa manifestación a la que usted va a acudir en Barcelona, como parte de esa acción de oposición que vamos a ver en los próximos meses? Gracias. Sí, yo creo que hay un pacto cerrado con varios. Por eso me molesta que no se tomen en serio las instituciones, ni siquiera la Jefatura del Estado. Me molesta especialmente que el Grupo Sumar vaya a hacer un teatrillo a la casa, a la sede de la Jefatura del Estado. Me molesta. Creo que Esquerra Republicana tiene un pacto claramente con el señor Sánchez. Y por eso me reitero que lo único que no está claro es qué va a hacer y, en consecuencia, decidir y qué va a ser de la inmediata política española a partir de la posición del señor Puigdemont. Por tanto, estoy convencido de que Sumar tiene un pacto y que Esquerra tiene un pacto, que Bildu le regala los votos, que el bloque nacionalista galego le regala los votos. Por tanto, aquí volvemos otra vez a la casilla de salida. La primera que tuvimos aquí después de la conferencia o de la intervención del señor Puigdemont en Bruselas. Volvemos a estar exactamente donde estábamos. ¿Por qué? Porque no he aceptado los requisitos del señor Puigdemont. Y por eso no soy presidente del Gobierno. Y el que los acepte puede serlo. Y sobre la manifestación que va a tener lugar, bueno, ustedes saben que nosotros hemos celebrado un acto político en Madrid hace unos días del Partido Popular y desde hace tiempo está convocada a una manifestación que no es del Partido Popular, sino que es de una organización que respetamos, la Sociedad Civil Catalana, en la que después de la investidura es el momento procesal oportuno, yo dije que asistiría. Y, por tanto, entiendo que, dado que he sido invitado especialmente y me lo ha trasladado a través de la secretaria general los organizadores del acto, pues entiendo que si soy coherente con lo que he dicho en el Congreso, tengo que estar en esa manifestación. Y iré a esa manifestación como uno más, como un catalán más, como un gallego más o como un madrileño más. No sé quiénes van a ir, pero me imagino que iremos personas que no solamente han nacido en Cataluña, sino en cualquier otro lugar de España. Bueno, gracias de verdad a todos. Gracias.